Secretario, el otro tema tiene que ver con lo que pasó el domingo y lo que puede llegar a pasar el 22 de noviembre. ¿Le sorprendieron los resultados? Sí, la verdad un poco me sorprendió porque creo que como la mayoría de los argentinos creíamos que iba a haber una diferencia mayor del oficialismo sobre la oposición en cuanto a la elección del presidente. Sorprende un poco también los resultados en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que hace 28 años venía siendo gobernada por el justicialismo, en donde la gente votó un cambio y bueno, inició a la señora Eugenia Vidal como su nueva gobernadora. ¿Y en Córdoba, en la provincia de Córdoba? ¿Le sorprendieron los datos? Porque la provincia de Córdoba ha sido históricamente la provincia más adversa para el oficialismo nacional. Incluso cuando la actual presidenta ganó las elecciones en el año 2011, ganó en la provincia de Córdoba, pero la diferencia que sacó fue, digo, el porcentaje de votos que sacó promediaba creo que 20 puntos menos que lo que había sacado en el orden nacional. Por lo que no me sorprende que en la provincia de Córdoba el resultado haya sido adverso, pero sí en algunos otros lugares. Yo creo que la gente lo que votó fue un cambio. Verás que el cambio fue no solo en la provincia de Buenos Aires, entiendo que hubo un cambio de gobierno en la provincia de Cucuy, en la provincia de La Pampa, en lugares en donde antes la oposición saca un caudal de votos muy pequeño, estuvo en algunos casos a un pelito de ganas, todavía no sé, incluso si en la provincia de Santa Cruz no perdió el oficialismo. Entonces, creo que, aparte de esto, también responde a lo que es el lógico desgaste de 12 años del mismo gobierno. Cada uno hará su valorización, por decir, si el gobierno ha sido bueno, si es malo, pero no sé si qué. ¿Qué le conviene más al Pález? ¿Un gobierno de Macri o un gobierno de Scioli? ¿Qué le conviene más, según tu punto de vista? Mira, yo lo dije el otro día, no veo grandes diferencias. ¿En qué sentido? Los dos vienen de un mismo tronco común, que es el menemismo y el justicialismo. Habrá un perfil, quizás en discurso más progresista, por el lado de Scioli, que por el lado de Macri, pero yo no veo muchas diferencias entre uno y otro. Y no me pongo del lado de nadie, pero el pasado de ellos es el mismo. Es la esencia del mismo, digamos, Macri y Scioli vienen del menemismo. Claro, incluso el otro día cuando me preguntaron qué opinaban sobre la actuación de los radicales, yo dije, incluso entre las tres opciones mayoritarias, que eran de Macri, a los tres los veía como que venían bien, de hecho, del mismo lado, más o menos, del justicialismo, del menemismo, de la UCD. Me parece que no veo grandes diferencias. Por más que algunos quieran por el pintar matices de que quizás Macri o alguno de quienes siguen de Macri es una renovación de la política, yo no lo veo como una renovación de la política. No lo desmerezco para nada, pero me parece que no hay, no sé, muy grandes diferencias. Sí, claro, no, por supuesto que voy a votar, es obligatorio que voy a votar este domingo. ¿Le va a costar definir su voto? Sí, lo voy a meditar bien. La verdad es que este domingo no me costó mucho definir su voto. Y para el 22 de noviembre seguramente voy a votar lo mismo que voté esta última vez. Pero bueno, el voto es secreto.